En menos de 24 horas, tres personas murieron en manos de sicarios y otras tres resultaron heridas en el Callao. Entre las víctimas, una pequeña de tan solo nueve meses de edad. Era la medianoche del pasado lunes cuando dos sujetos con cascos y armados llegaron repentinamente a una celebración vecinal y dispararon a quemarropa contra un grupo de personas. Falleció Gilliam Roberto Llanos Arellano, de 25 años, y Mary Andrea Elguera Berríos, quien tenía en brazos a su bebé, quien también resultó herida. A cualquiera, porque ha habido personas, ha habido mujer con bebé, ha habido mujeres paradas. Es una actividad, cuando hay una actividad. Y lamentablemente mi esposo estuvo parado con su acto, con su carro ahí parado. Estuvo más de nueve personas y han disparado a las nueve personas. Once horas más tarde, en el cruce de la avenida Argentina con Universitaria en el límite entre el Callao y el Cercado de Lima, sicarios a bordo de dos motocicletas asesinaban a Jesús de la Cruz Huamán, un joven de 26 años que conducía su vehículo. La situación es realmente alarmante. Los asesinatos ocurren todos los días, en plena calle y a toda hora del día. Asaltos, secuestros, ajustes de cuentas y enfrentamiento entre bandas. Pero si a usted lo afecta, para nosotros es noticia. El 4 de diciembre del 2015, el Callao fue declarado por primera vez en estado de emergencia para que la policía pudiera capturar a los cabecillas de las bandas delincuenciales. Tras prorrogarse en varias ocasiones, el 15 de octubre del 2016, finalmente fue levantado. Señora, me decía que el 2016, cuando se declaró el estado de emergencia, funcionó. Funcionó y debería de volver a funcionar. Ahora estamos expuestos a demasiada delincuencia, demasiados robos, demasiadas muertes, personas inocentes que mueren a través de estos delincuentes, ¿no? Y debería de ver más seguridad como aquellos tiempos. ¿Cree que debería declararse el estado de emergencia? Bueno, claro, porque hay muchas muertes. Ahí ha habido una muerte acá en la universitaria con Argentina. Acá hay muchos robos. Sí, hay que declararlo, ¿no? Una vez. Porque si no, estamos todos inseguros. No podemos sacar ni los celulares. La población del Callao exige sea declarado nuevamente el estado de emergencia, pues consideran que esta medida puede ayudar a controlar el sicariato que cobra tantas vidas en el primer puerto de nuestro país.